Y regresa a mí y no me hagas llorar, te necesito porque eres especial en mi corazón. Sé que me quieres, pero no puedo más, ay no puedo más. Ya estoy cansado de esperar y aún sé que te hice sufrir. Y tienes miedo de intentar y empezar de nuevo. Empezar de nuevo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hoy es un temita para Scooby Song High. Ven, que debemos hablar de lo que sucedió entre tú y yo. Debemos olvidarlo y volver a comenzar lo que un día tú y yo dejamos atrás. Y yo sé que en algo que fallé, te juro que no era mi intención. Solo quiero abrazarte sin miedo de asustarte, porque lo nuestro aún no puede terminar. Y regresa a mí y no me hagas llorar, te necesito porque eres especial en mi corazón. Y ya estábico. Yo sé que no me hagas llorar, te necesito porque eres especial en mi corazón. Yo sé que me quieres, pero no puedo más. Ay, no puedo más, ya estoy cansado de esperar. Y aun sé que te hice sufrir. Y tienes miedo de empezar y empezar de nuevo. Empezar de nuevo Empezar de nuevo Y regresa a mí Y no me hagas llorar Te necesito porque Porque eres especial en mi corazón Sé que me quieres Pero no puedo más Ay, no puedo más Ya estoy cansado de esperar Y aún sé que te hice sufrir Y tienes miedo de intentar Empezar de nuevo Empezar de nuevo Empezar de nuevo Empezar de nuevo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 ¡Dale, cancha! ¡Oye, Chino! ¡Rapa esa buena! Y tus palabras arrancan mis lágrimas Y al final me dejas solo Tus deshonestos son convincente Más nada te refiero yo porque yo Te amo y no lo puedo evitar Te amo y por eso solo callo Ay, cuando todo parece romperse el día Me abrazas con todas mis ilusiones Te detengo en mis brazos y te hago dormir Mientras mi corazón te hace decir Te amo y no lo puedo evitar Ay, 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 te amo Por eso me haces llorar Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! 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 no significa nada. Las palabras sin esperanza que tienen valor, son las que salen de mi alma. Y de mi alma nacen solo palabras blancas, preguntas sin respuestas, llenas de esperanza. Un amor como el río no se puede ahogar, como una piedra en un río. Un amor como el río no se puede apagar, es tan duro si olvidó. Y no se puede quemar porque está hecho de fuego, ni perder ni ganar porque este amor no es un juego. Sueños que son amor, son sueños que son dolor. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. ¡Ey! 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 Es bonito reír, amar y vivir, todo por alguien. Y si es preciso sufrir, llorar o morir por ese alguien. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. ¡Ey! ¡Ey! Sueños que son amor, son sueños que son dolor. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. ¡Ey! 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 Ey! Uh-oh! Ey! acceptor himself y to retar snapshot. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llega a toda la noche Finga un adiós Cuánto daría por Gritarles nuestro amor Decirles que hace la la vuelta Amamos sin compro Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amando Pero es que en realidad no acepta Nuestro amor Cuánto daría por Gritarles nuestro amor Decirles que hace la la vuelta Amamos sin compro Que despertamos abrazados Hay con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no acepta Nuestro amor Es que en realidad no acepta Nuestro amor No, 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 no No, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 Fue tan rápido el adiós, no lo pude ver Se nos escapó, tanta historia, tanta que no sé Póngeme de pie, tu rirás el río Que buscamos lo divino, que el destino pase así Nos quedamos sin saber, que pudo suceder El amor que un día nos dio, confundido en el olvido De la mano se nos fue, y ahora sé Un minuto sin fin, es una condena Un minuto sin fin, tiempo entre cadenas Sesenta segundos sin ti, mujer Me parecen una eternidad, infinita pena Si tú no estás Música Un minuto sin fin, es una condena Un minuto sin fin, tiempo entre cadenas Sesenta segundos sin ti, mujer Me parecen una eternidad, infinita pena Si tú no estás Música 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 No me salen las palabras, para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte, que me haces sentir Como si fuera el verano, el invierno no existiera Cómo se separa, cómo se separa todo Y con esa sonrisa, que cambia la vida, miraste hacia aquí Y ya no puedo contemplar, que tú no seas la que me ama Música Cómo mirarte, esos sueños que me dejan en enero Cuando sé que los dos míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Música Cómo decirte, que no quiero que esa bolsa pasa Quiero que de pronto se dé un día y yo te espero El destino no nos tiene que importar Música 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 Que nunca se olvida, llegaste y te vi Y ya no puedo soportar que tú no seas la que me amas Y cómo mirarte esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte que no quiero que ese amor sea pasajero Que de pronto se dé un día y yo te espero El destino no nos tiene que importar ¡Grupo K! 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 Y cómo mirarte esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte que no quiero que ese amor sea pasajero Que de pronto se dé un día y yo te espero El destino no nos tiene que importar ¡Siguelas en marcha! ¡Siguelas en marcha! ¡Jápeas en marcha! ¡Vocas en marcha! ¡Jápeas en marcha! Gracias por ver el video. 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 Gracias.